Orando con la Palabra Te damos gracias Padre Santo por todas las bendiciones que hemos recibido, que estamos recibiendo y te suplicamos que el Espíritu Santo nos ilumine y nos guíe. Continuamos nosotros meditando la Palabra de Dios que ella es fuente de oración y también nos lleva a la profundización en la fe. Ayer decíamos y compartíamos que la semilla está relacionada o hay una analogía, una comparación con la Palabra de Dios. Es decir, Cristo de una manera creativa compara la Palabra de Dios con una semilla. Aquí empieza nuestra contemplación del misterio. Si la semilla es igual a la Palabra y la Palabra es igual a la semilla, esto indica que yo debo sembrar la semilla para que esa semilla produzca interiormente en mí. Y solamente lo podemos hacer cuando nosotros escuchamos, meditamos la Palabra de Dios todos los días. Y dice que el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Es decir, el reino de los cielos está constituido por las personas que comunican cosas buenas a los demás. Y las cosas buenas tienen su origen en el encuentro que tenemos nosotros con la Palabra de Dios, fuente de toda bendición. Aquí comienza la acción del mal a manifestarse. Y esto tiene que ver con el corazón del ser humano. ¿A dónde se guarda la semilla? ¿A dónde se siembra la semilla? Lo sabemos nosotros porque dice la Palabra en Lucas 2.19 que la Virgen guardaba y meditaba la Palabra de Dios. Es decir, esto que un enemigo sembró cizaña está haciendo referencia a la persona que adentro de su corazón concibe esas realidades del mal. Como lo va a indicar el mismo Nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 15, cuando habla, va a hablar de las cosas impuras. Más adelante lo va a hacer. Nosotros podemos relacionar este texto con ese texto. Es más, voy a buscarlo en la Palabra de Dios. Dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 15, versículo 15, tomando Pedro la Palabra de Dios, explícanos la parábola. Mira, interesante. Y Jesús dice, ¿no comprendéis que todo lo que entra en la boca pasa al vientre y luego se echa en el esposado? En cambio, lo que sale de la boca viene dentro del corazón. Y eso es lo que contamina, hace impuro al ser humano. Porque del corazón salen las malas intenciones. Aquí está la cizaña. Los asesinatos, los adulterios, las fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias. Aquí está la cizaña. Mateo 15, 19. Es decir, cuando descuidamos nuestra vida espiritual y empezamos en nuestra vida a normalizar el mal. Nosotros tenemos que luchar contra el mal. Que se manifieste y que muchas veces se asoma en el corazón. Inmediatamente, con la Palabra de Dios, vamos nosotros venciendo el mal. Y vamos sembrando esa palabra. Y cada día vamos a ver en nosotros los resultados. Pidámosle al Señor que nos ayude en este día a no sembrar cizaña. Porque el que siembra cizaña es el diablo. Es partidario del diablo. Incluso en otra parte lo vamos a encontrar así. Es malo, muy diabólico, muy satánico sembrar cizaña. Porque esto de aquí, de la cizaña, nacen los asesinatos. Nacen acciones violentas que destruyen familias o pueblos, amistades. Pidámosle al Señor que nos libre del mal. Que nos libre a todos nosotros del mal. Amén. Orando con la Palabra.